Un inmigrante indocumentado custodiado por dos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, logró escapar justo cuando estaba a punto de tomar un vuelo a su país de origen para ser deportado. Cuando se encontraba en el aeropuerto internacional O'Hara, en Chicago, Radu Akhel, de 32 años de edad, dijo a los agentes que lo custodiaban que tenía que ir al baño antes de tomar el avión que lo llevaría a Rumania, pero en su lugar el indocumentado logró escabullirse y tomar un taxi en la salida del aeropuerto, informó el diario Chicago Sun-Times. Según la policía de Chicago, las cámaras de seguridad mostraron el momento en el que el inmigrante huyó de los agentes de ICE al salir del baño. Tras la huida de Akhel, la policía estableció un perímetro de vigilancia alrededor del aeropuerto, pero ya era muy tarde. Esta no es la primera vez que el inmigrante sería deportado. En febrero, los Rangers de Texas arrestaron a Akhel y lo entregaron a funcionarios de ICE, quienes lo deportaron por permanecer más del tiempo permitido en su visa de trabajador temporal, dijo la vocera de ICE, Nina Pruneda, en un comunicado. Los cargos relacionados con ese arresto aún están pendientes en el condado de Hall, en el norte de Texas, según la fiscal del distrito, Luke Eman. El 10 de mayo, funcionarios de inmigración arrestaron de Nueva Akhel, cerca de Roma, Texas, y lo trasladaron a la custodia de ICE tres días después en Laredo, dijo Pruneda. El indocumentado permaneció allí hasta su deportación prevista para el 10 de junio a Rumania. Pruneda se negó a hacer comentarios sobre los detalles de la investigación en curso. Los agentes de ICE involucrados no fueron identificados y no estaba claro si serán sancionados o si Akhel estuvo esposado durante el incidente. Akhel iba a ser deportado a Rumania ese 10 de junio y la parada en el aeropuerto internacional de O'Hara había sido una escala. Hay que recordar que intentar huir de las autoridades migratorias constituye un delito. Para estas y otras informaciones recuerde visitar la www.mundohispánico.com Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispánico.com Somos tu voz y estamos contigo.